Estas son las voces de la Noroccidental, historias de nuestros barrios, sus personajes, la calle, los parches y todo eso que nos identifica en la voz de sus habitantes. Bienvenidos a Voces de la Noroccidental, un programa creado desde las bibliotecas Fernando Gómez Martínez, la Casa de la Literatura San Germán y los parques biblioteca Gabriel García Márquez, 12 de octubre, y Tomás Carrasquilla, La Quintana, quienes hacen parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. En Voces de la Noroccidental podrás conocer más acerca de nuestros barrios, sus personajes, los parches y todo eso que nos identifica, contado desde las personas que habitan estas tres comunas, Robledo, Castilla y el 12 de octubre. Hoy los acompaña Sandra Correa, mediadora de la biblioteca Fernando Gómez Martínez. En esta ocasión estaremos hablando con Ana María Montoya Zuluaga, habitante del barrio Castilla, trabajadora social, miembro del equipo de trabajo Movimiento Barrial Zona 2 y cofundadora de la Escuela Popular para el Pensamiento Crítico Colectivo Feminista. Ella nos hablará acerca de la creación del Movimiento Barrial Zona 2, que comprende las comunas 5, 6 y 7 de Medellín. El Movimiento Barrial Zona 2 nace como iniciativa de uno de nuestros compañeros. Él venía haciéndose como unas reflexiones frente al paro nacional y como el paro también llegaba a los barrios. Entonces, él lo que hizo un primero de mayo es crear un grupo en WhatsApp y convocar a todos sus amigos y amigas. Entonces, de ahí pues como que todos estuvimos pues como muy activos en el grupo como todo el día. En la noche nos reunimos algunos y algunas y nos pensamos pues como hacer un plantón al día siguiente. Este plantón se convoca desde las 12 del mediodía y fue muy interesante porque tuvo una respuesta muy grande y es porque bueno, se organizan desde el Picacho para bajar marchando desde allá hasta el punto de encuentro que era en el límite de Castilla y Pedregal, ahí pues como por escena. Y llegan demasiadas personas, llegan barristas, llegan músicos, llegan poetas, llegan grafiteros, llegan comisiones de derechos humanos, organizaciones sociales, llegan medios alternativos. Entonces, fue muy interesante porque fue una respuesta muy grande pues como digamos que de las organizaciones pues y de los parceros y parceras de pues como allegados, pero también como que la comunidad se movilizó también como frente a lo que estaba pasando. Entonces, fue como un espacio muy bonito y muy enriquecedor. Nosotros nos seguimos pues como conversando y se llega pues como a la conclusión pues que también debíamos pensarnos una asamblea zonal. O sea, porque digamos que en ese momento, en ese momento del paro ya había más organizaciones o sectores pensándose asambleas más temáticas o más individuales. Entonces, nosotros dijimos, bueno, hagamos una asamblea zonal. Entonces, nace la asamblea popular Soraya Cataño, que también tuvo pues una respuesta súper importante. Esta asamblea se hizo en el parque biblioteca La Quintana y llegaron muchísimas personas. Llegaron, yo creería que llegaron más de 100 personas. En esta asamblea pues se generaron muchísimas reflexiones, se hicieron muchísimas propuestas, pero digamos que lo que más nos movió pues como de la asamblea fue la necesidad de las personas de ser escuchadas y como de desahogarse frente a lo que venía pasando. Entonces, era muy importante como temas que se ponían en la mesa, que era el tema de la brutalidad policial, el tema de la salud mental, de las personas que estaban movilizándose todos los días, incluso de las personas que no se estaban movilizando, pero estaban viendo todo desde las redes, desde las noticias. Era muy importante. Por ejemplo, el tema que se ponía en la mesa sobre la gobernanza local. Entonces, como esos espacios han sido cooptados también por líderes y lideresas corruptos y pues también pues como que se generaron otro tipo de propuestas de esa asamblea, surge la necesidad de crear como un canal de comunicación en el que todos y todas pudieran estar como pendientes y estarse informando de todo lo que veníamos haciendo en los barrios. Entonces, creamos una página en Facebook. Muchas personas que estuvieron en la asamblea también se unieron al grupo de WhatsApp que teníamos. Entonces, ese grupo creció más. Y pues estas personas llegaron pues como a activarse de una pues y a proponer otras acciones. Una de las personas que llegó, que se unió a partir de la asamblea, esa persona llegó a proponer unas aulas abiertas. Entonces, las aulas abiertas son como un espacio permanente que se quedó en el movimiento y es una propuesta de formación, de pedagogía, en el que se invita a la academia, se invita a la comunidad, se invita a las organizaciones, se invitan a los estudiantes a conversar sobre un tema que nos interesa. Entonces, estuvimos hablando sobre derechos humanos, sobre historia, sobre memoria, sobre movilización social y política. Entonces, las aulas son como una acción permanente que tiene el movimiento Barrial Sonados. Otra acción que generamos después de esto fue una toma artística que hicimos en el Parque de las Naciones Unidas. Este parque queda ahí entre el Cementerio Universal y la Terminal del Norte. En esta toma artística hicimos la intervención de una escultura que hay ahí, que cuenta la historia que fue hecha con el hierro de las armas que se entregaron en la desmovilización del EPL. Hicimos, escribimos una frase grande que se puede ver desde el cielo, que dice, esta generación está en peligro, que es, retomamos, pues como esta frase del poeta Chucho Peña, que también es un poeta, pues, de acá, de la zona. Bueno, nosotros, digamos que también nos hemos pensado que el movimiento también debía trascender las acciones del paro, porque nos dimos cuenta que también fue como una juntanza demasiado potente frente a eso, pues, que digamos que fue el paro quien nos unió, pero que también nos estábamos generando como otras discusiones y otras reflexiones frente a lo local. Entonces, decidimos seguirnos convocando, seguirnos viendo, entonces nosotros tenemos como un espacio permanente cada ocho días en el que nos sentamos a pensarnos en movimiento y nuestras formas de acción. Entonces, por ejemplo, hemos llegado como a la conclusión que nosotros no queremos ser una red de organizaciones, no queremos ser una plataforma de organizaciones, sino que queremos ser un espacio para la reflexión y para la incidencia. Y que a partir de esa y que a partir de ese espacio la importancia, pues, como que genera peso la importancia de fortalecer lo que ya está, ¿cierto? Entonces, el movimiento barrial es un espacio, como decía ahora, para la juntanza, para el conspire, es un espacio demasiado diverso porque, pues, habemos personas como de todos los extremos, habemos organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, organizaciones de bases ya muy históricas acá en la zona, hay artistas, hay músicos, hay personas no organizadas, hay estudiantes, hay académicos, pues, como que hay de todo, por eso es demasiado diverso. Y, digamos que hasta hemos, nos hemos venido pensando también como nuestros objetivos y nosotros queremos promover las capacidades y las experiencias colectivas en nuestros territorios, buscando promover la autonomía, el cuidado colectivo, la organización y el horizonte común. Eso quiere decir que a nosotros nos interesa más que desde las capacidades de todas las personas que hacen parte del movimiento podamos aportar a esas mismas organizaciones. Entonces, nos parece más importante que si X organización que está ahí tiene una agenda, pues, el movimiento se vuelque a apoyar esa agenda más que nosotros crear otras agendas. Porque si bien somos un espacio que convergen muchas personas y muchas colectividades, pues, esas colectividades ya tienen sus propias agendas, entonces no queremos desbordarnos o competir con agendas, ¿cierto? Nosotros tenemos claros que tenemos unas actividades o unas apuestas muy puntuales que son las aulas abiertas y no nos interesa, pues, como generar más espacios hasta el momento, sino más bien apoyar los espacios y las agendas que ya están ahí. Eso es el movimiento Barrio El Senado. Escuchas, voces de la noroccidenta. Agradecemos a Ana María por compartir con nosotros su experiencia y, por supuesto, a quienes nos escuchan a esta hora. ¡Échale, échale, échale el piso! Los territorios se narran y se hacen preguntas. Descubre los servicios de información local de nuestras bibliotecas. Acércate a los servicios de información local de nuestras bibliotecas. Allí podrás encontrar información de interés acerca de nuestros barrios, así como contenido de arte, cultura, memoria local, medio ambiente, rutas de atención e información para la ciudadanía. Al aire, voces de la noroccidenta. Como nos dice Reinaldo Espitaleta, Cuando se camina al barrio con aceras diversas, de vitrificados, de cemento viejo, con hendiduras, unas lisas, otras muy desequilibradas, con gente en un corredor, con sillas que conversan, es una aventura de las cosas simples. Hoy queremos recomendarte el libro Barrio Biblioteca, Memorias Colectivas en la Construcción Barrial del Noroccidente de Medellín, de la Corporación Cultural y Biblioteca Sembrando Futuro, Escuela Interamericana de Bibliotecología y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Lo puedes encontrar en la colección local de los Parques Biblioteca 12 de Octubre, La Quintana y la Biblioteca Fernando Gómez Martínez. Con esto finalizamos nuestra emisión de hoy y los invitamos a que nos continúen escuchando. Estas son las voces de la noroccidental. Historias de nuestros barrios, sus personajes, la calle, los parches y todo eso que nos identifica en la voz de sus habitantes. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.